Lo mejor fue perderte, es de ti por tu lado Nunca nos comprendimos, es mejor olvidarlo Tu amor y mi amor, fueron muy diferentes Y siempre discutimos, por palabras de la gente Tus padres, también son los culpables Fue nuestro amor perdido Y váyanse el sabor Yo te quise tanto, y no puedo olvidar Los momentos felices, que pasamos tú y yo Hoy que hemos terminado, solo quiero decirte Te doy gracias mi amor, por todo lo que me diste Tus padres, también fueron culpables De nuestro amor prohibido Tus padres, también fueron culpables De nuestro amor perdido Unos chupetones Amor maya Amor maya Amor maya Amor maya Amor maya Gracias.